Amigos ya están aquí los nuevos cafés aromatizados de Nescafé, vamos a catar qué tan buena taza nos puede dar, pero ya de entrada nos emociona mucho este lanzamiento, acompáñanos aquí en el triángulo de las bebidas. Este nuevo lanzamiento del gigante suizo Nescafé responde a la tendencia actual del mercado de los cafés solubles, es decir, de un tiempo breve a la fecha, las compañías se han dedicado a sacar nuevas presentaciones de cafés aromatizados y saborizados, dos cosas distintas para ir aclarando esto, sin embargo, el punto es que la oferta ha ido creciendo, en este canal nos comprometemos a que pronto abordaremos este tema a profundidad y detalle, ya que el mundo del café está evolucionando y adaptándose a nuevos mercados, con sabores y aromas fuera de lo tradicional, así que atentos. Aterrizando en esta nueva línea, hay muchas cosas de donde analizar y no solo las cualidades organolépticas en taza, de hecho, no sabíamos de su existencia, sino que de visita en el supermercado llegamos a la sección de cafés y tés, donde en los anaqueles ya sobresalían colores llamativos y nuevos, así que tomamos el frasco de vainilla, la primera impresión no me llamó la atención, pero vimos que también había otro de chocolate en la misma línea, así que tomamos la decisión de llevarlos para presentarles a todos ustedes este nuevo lanzamiento. Vamos a nuestra mesa para comenzar este análisis de los nuevos Nescafés. Los frascos en sus líneas como pueden ver son iguales al clásico, incluso la forma del recorte de etiqueta. El que está aromatizado a chocolate luce esos tonos morados muy intensos y profundos, que me recuerdan a la corriente artística del pop art. Es como si a Warhol le hubieran mandado a diseñar esta nueva línea, y cabe mencionar cómo están estandarizados ciertos colores con ciertos sabores o aromas. Por ejemplo, para el chocolate las marcas utilizan el morado, como este Gret Balju. En fin, un detalle, en la contraetiqueta vienen los tres cafés de la nueva línea, que son vainilla, chocolate y uno de avellanas que no estaba en ese momento. En este primer video solo haremos la cata del Nescafé vainilla, pero próximamente haremos los demás. Vamos a abrir la tapa. Y ahí tenemos el clásico sello de Nescafé con la tacita roja. Para estas presentaciones pienso que le vendría mejor algo nuevo también, y que los detalles vayan sumando puntos a la experiencia. Vamos a destapar el frasco y ver qué detalles nos tiene. ¡Guau! Ni siquiera necesito llevarlo a nariz para percibir una fragancia a la vainilla. Es muy intensa. ¡Qué delicia de aroma! Esto no huele a que sea un café, sino a un helado de vainilla. ¡Un buen helado! Es decir, las notas son completamente agradables. Lo que le viene bien, ya que como he dicho en muchas ocasiones no me gusta el clásico Nescafé. Me parece uno de los peores cafés solubles del mercado en cuanto a la experiencia sensorial. Aquí, y por lo menos en aroma, no se sienten las notas al quemado del clásico. Ya les digo, los aromas de este vainilla son tan intensos que no sé si beberme una taza o ir por un helado. Vamos a poner el agua temperatura. Como les decía en otros videos, 80 grados me parece la mejor opción para los solubles. Así que ponemos un portavasos, una taza y una cuchara. Acercamos entonces nuestro frasco. La medida no falla, 2 gramos es una medida equilibrada. Y servimos una primera versión concentrada. Vamos a acatar los aromas. Esto es delicioso. No me esperaba hablar así de un Nescafé, pero las cosas como son. Los ingenieros alimentarios de la compañía se lucieron. Además de oler a mucha vainilla, también se siente nariz una cierta acidez, algo nuevo. Me da la sensación del aroma de un agua de tamarindo. También se percibe mucho chocolate. El acorde está funky pero agradable. Bastante diría yo. Vamos a probarlo así en esta concentración. Ok, aquí en sabor ya se puede sentir más el ADN del Nescafé clásico. Pero un momento, aún no lo descarten. Si bien se siente un tanto, no es del todo. ¿A qué me refiero? A que no se siente amargo ni esas notas químicas tan fuertes. O el sabor quemado y astringente. Entonces les puedo decir que es más un recuerdo sensorial del terrible Nescafé clásico. El añadido de aromas a vainilla le ha sentado bastante bien. Y es que buscando información oficial de este nuevo café, hay poco y nada. Solo nos dicen que sigue siendo una mezcla entre robusta y arábica. Por cierto, y como pudieron darse cuenta, el café es de proceso aglomerado, el primer proceso y más antiguo de la solubilidad de los cafés. Está bien, por ahí esta compañía tiene una línea más premium que se llama Tester Choice. Una línea de igual forma aromatizada. Y aquí quisiera dejar en claro eso. Que hay una diferencia entre estar saborizados y estar aromatizados. Sin embargo, el cerebro al percibir en olfato un aroma a vainilla, al probarlo te hará sentir que también sabe a la misma. Es una sensación del sentido del olfato. Si nosotros nos tapáramos la nariz, los alimentos sabrían casi casi a nada. Tal vez los costos para saborizar son más elevados y solo los aromatizan. Como sea, este café huele al lado de vainilla y sabe un tanto a la misma. Desde ya me estoy imaginando algunas recetas con él tanto frías como calientes. Se los prometo en un próximo video. Así que si eres nuevo en el canal, suscríbete. Llenemos nuestra taza y catemos con una relación más equilibrada entre agua y café. El aroma vainilla se sigue sintiendo, pero más sutil. Igual de rico, pero no tan intenso. Me sigue gustando. Probemos. Y aquí dos cualidades. La acidez es baja, pero está presente. Y eso ya es una mega ganancia en un escafé. Y me sigue dando la sensación de una acidez similar a la del tamarindo. En cuanto al cuerpo, este café es ligero. Una taza bien fácil de beber. Incluso lo podrían tomar sin azúcar y sin problema. Un café para cualquier hora del día. Nuestras conclusiones son que Nescafé ha puesto en el mercado una nueva línea respondiendo a la actual demanda del mercado. Y por lo menos este de vainilla que es nuestro primer acercamiento, la fragancia realmente huele bien. En ese sentido, Nescafé logró un disfraz perfecto. Yo sé que no es natural, ya que existen en el mercado cafés de especialidad que de forma natural llegan a desarrollar notas a vainilla. Aquí no es el caso. Son dos mundos distintos. El del café en grano y el soluble. En general ha sido una grata sorpresa. Ya dependerá de ti si lo compras o no. Lo importante es que al final tenemos más opciones para elegir. Bien, me voy a quedar a beber esta taza de café. Si tienes alguna duda puedes escribir en la caja de comentarios. Déjanos un like para seguir creciendo. Y nada, saludos.